Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final Que triste luz eterna sin ti y los mares de las vallas se tiñen los colores de gris hoy como es soledad no sé si vuelvo a verte después no sé qué de mi vida será sin el lucero azul del ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi dolor y con pasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor que no me han hecho por ti no ayudarme a vivir hermosito ayudarme a vivir y y a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.